Bienvenidos a Miradas. Estamos recorriendo la conocida como Gran Alabanza de Israel que ellos llamaban el Gran Jalel. Es decir, estamos comentando el Salmo 136 y como en los demás Salmos lo hacemos despacio para fijarnos en cada versículo porque en todos los Salmos hay una riqueza que puede pasarnos desapercibida si no nos detenemos en cada frase. Nos gustaría hacerlo con más detalle pero el tiempo que asignamos a cada programa no lo permite aunque esperamos despertar el interés de los que escuchan por el estudio de este libro de los Salmos que fue el libro del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. Este Salmo 136 hace un recorrido magistral por los grandes temas de adoración de todo creyente aunque aplicados a la historia de Israel ya que comienza por el carácter y grandeza de Dios para seguir con la creación del universo y después la salvación del pueblo y su establecimiento en la tierra prometida, añadiendo una breve referencia a su providencia y enfatizando en cada versículo que todo se debe al gran y permanente amor compasivo de Dios. Vamos a leer la parte del Salmo, los versículos 10 al 16 de este Salmo 136 que dicen así Al que dividió el mar rojo en partes porque para siempre es su misericordia Al que dividió el mar rojo en partes porque para siempre es su misericordia e hizo pasar a Israel por en medio de él porque para siempre es su misericordia y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo porque para siempre es su misericordia Al que pastoreó a su pueblo por el desierto porque para siempre es su misericordia Acabamos de leer un trozo del Salmo 136 que recuerda como Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto liberación que quedó incorporada a la historia de Israel para siempre en la más importante de sus fiestas, nada menos que la de la Pascua ya que aquel fue el nacimiento de Israel como nación Vamos a comentar el último versículo de esta sección del Salmo pero vamos a leerlo de nuevo para refrescar nuestra memoria El versículo 16 del Salmo 136 dice así Al que pastoreó a su pueblo por el desierto porque para siempre es su misericordia Este versículo resume el cuidado de Dios a su pueblo durante los 40 años transcurridos desde la salida de Egipto hasta la entrada en Canaán El término desierto en este caso no se refiere a un desierto de arena sino a lugares deshabitados e inhóspitos y por lo tanto poco aptos para vivir en ellos Durante aquellos 40 años Israel tuvo muchas evidencias de la misericordia de Dios con ellos manifestada con su cuidado y con su compasión cuando se rebelaban Fue para ellos como un amante pastor Así es también con nuestras vidas cuidando, sanando, perdonando, dándonos la seguridad de su compañía y manteniendo firme la promesa de la morada eterna prometida ¿Cómo no alabarle cada día más? Hasta una próxima mirada Dios te bendiga